Un video que se publicó en redes sociales este 2 de noviembre por parte de la Asociación Ciclismo Urbano Querétaro muestra a un automóvil que arrolló a un ciclista sobre el bulevar Bernardo Quintana a la altura de Plaza Coria en la colonia Colinas de Santa Cruz. Momentos después del percance, el sujeto que manejaba el vehículo en color negro se dio en reversa al intentar huir. Sin embargo, terminó golpeando a una camioneta blanca de redilas, donde dichos tripulantes comenzaron a grabar, interceptando al responsable en el siguiente semáforo en la entrada a San Pedro Mártir. Cabe resaltar que el ciclista atorpellado resultó con golpes leves después de ser valorado por elementos de una ambulancia tras el llamado de emergencia, por lo que la familia del ciclista presentará la denuncia correspondiente en estos días para determinar la situación legal del responsable. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.